Vamos a contar la historia brevemente de esto. El que envía no va. Oye, ¿por qué no en la próxima reunión de Novados haces una demo de estas cosas que te has comprado? Compradas en Manuel Riesgo. Manuel Riesgo es la casa más antigua que hay en Madrid. El que se llama es droguería, que tiene venta por internet y las cosas que las dan como de fábrica. Todos los fotocitos de laboratorios. Directamente que esto parece que se ha haciendo cocina. Tiene 870 la casa y lo que no encuentres allí no lo busques. Entonces, nos debería saltar para allí porque tienen temas también de pigmentos. ¿Esto se llama? Manuel Riesgo química. No tengo nada que ver, pero es muy curioso. Riesgo. En las sesiones se llama cocina molecular. Sí, entonces la historia era hacer una demo pequeña de algunas técnicas que utilizan la cocina molecular. Es decir, la química para mejorar o acelerar a una serie de procesos. Entonces, vamos a probarlo. A ver, algunas cosas requieren temperaturas muy exactas. Estar al lado tú de la cocina. Yo le he traído aquí cosas preparadas que llevan un tiempo fuera, otras que están demasiado tiempo. Vamos a ver cómo sale. Vamos a seguir el orden de la presentación porque voy a presentar tres tipos de cosas que intentaré que llegue a todos para deslustar. Yo no esperaba esta asistencia y es verdad que es poco poco, pero impone. Por todo cuando uno va no a hablar de filosofía, sino va a cocinar. Va a cenar algo tuyo. Estoy un poco nervioso. ¿Nos puede gustar y te fichamos para innovadores? Vale, igual no hay nada de grupo. Después de los riesgos va... Se acaba el pelo salvaje. Va a cenar a cocinar. ¿Por qué es el riesgo químico? Por el riesgo químico, por si no funciona. Está arrancando la... Pero la vas a hacer es de mellado sabor. ¿O más a nada, por supuesto, que es de química? No, que se llama así. No sé, es verdad que se ha colgado una iPad. Ah, vale. No, lo que pasa es que se está cargando la... Bueno, una presentación un poquillo... Hostia, qué lástima. Un poquillo de estética rocanrolera, vintage, macarra. Que la he hecho muy rápida. Se hace estas semanas de locos. Ya ha sido de locos, pero vamos a empezar. Desde luego es macarra. Cocina molecular. Sí, ahí es. Se podría atacar los cuatro puntos. Pero... A partir de los años 70, ¿no? Del siglo pasado, comienza una revolución en la cocina que consiste en utilizar... En potenciar la parte química de la cocina. La cocina en sí misma es química. Toda cocina es química. Pero, claro, porque los alimentos cuando se someten a cocción o cualquier proceso, realmente están ocurriendo reacciones químicas. Lo que pasa es que algunos procesos se pueden acelerar, retardar y conseguir efectos sobre los alimentos que no se pueden conseguir de otra manera. Investigar qué tipo de productos producen, qué cosas interesantes. Sobre todo a nivel de texturas y de cualidades superficiales. Os explico. No vamos a transformar el sabor, no vamos a tocar la esencia del alimento, vamos a cambiar la manera en que el alimento queda en boca. Por ejemplo, vamos a conseguir texturas, geles, etc. Entonces, la cocina molecular, o como la llama... Ferranagria. Es emocional. Y yo recuerdo el Emotionware, que nos gusta tanto en el mundo este de la... Yo creo que es una cocina, también se llama posmoderna a veces, pero muy afín con todo lo que significaría pasar, digamos, de una esencia metafísica de la cocina a las cuestiones sobre gusto, gusto, cualidad, estética, etc. Es decir, yo no creo que esté muy lejos de lo que innovadores hacemos cuando hacemos innovadores. Ya lo que pasa, se va viniendo arriba, ¿eh? Sí, sí. Como decía, comenzó en el año 70 del siglo pasado, a finales de los 60, se producen dos movimientos importantes, el lago de la cocina en Francia y el España, la nueva cocina básica, ¿no? Allí en Francia tenemos a Michel Gérard, a Paul Bocuse, que ahora tiene el premio del Bocuse de Obre, que es lo que cuando alguien gana esto ha ganado máximo, es internacional, a Michel Bras, el inventor del Coulant, etc. Bueno, y la nueva cocina básica, por supuesto, es Shatzak, es Pedro Zulijana, es Martín Brasategui, es Aduritz, más joven, pero son... Y, digamos, la cocina molecular de Adrià, de los hermanos Adrià, es el paso siguiente, lo que sería, pues, ir ya a buscar cómo los elementos químicos inciden los alimentos. Esto yo creo que, como en casi todas las paridas estas de los descubrimientos científicos, tiene algo de casualidad, porque Ferraria cuenta que en el año 93 o por ahí, visitaron, él y su hermano, una industria de fabricación de unas bebidas y encontró que dentro de las bebidas era una bebida mexicana, no recuerdo el nombre, no sé si lo dice exactamente. Había como bolitas flotando, sólidas, y al beber aquella, cuando te bebías aquello, tenías convertido en un vaso, podías coger la bolita luego y comértela. Había una combinación de sólido y olivo interesante, y la bolita, pues, como que explotaba en la boca. Entonces consiguió que la empresa que le diera un frasco del producto que había utilizado, que se utilizaba para hacer aquello. Y ese producto no es otro que este, el alquinato de sólido. Este producto lo que produce es que, lo que hace es que gelifique, como vamos a ver enseguida, que gelifique un líquido. Gelifique por fuera, solidifique por fuera, manteniendo la cualidad líquida en el interior. Por tanto, se podría manipular ligeramente, con cuidado, sacar, comértelo, tu darías una textura sólida que al aplastarla con la lengua, entonces se rompería, saldría el líquido y te daría un efecto muy interesante. ¿Cuántas técnicas hay en la cocina molecular? Bastantes. Ahí hay seis, las más representativas, y vamos a demostrar las técnicas. Esferificación, espumas, fractales, gelificación y texturización. Me dejo algo para otro demo, la esferificación y la texturización son menos espectaculares, son menos espectaculares, si me sale, si sale, es el fractal, seguido de la esferificación. Vamos con ellas, vamos una a una. Comencemos con la esferificación. El orden, me he puesto en el orden en que necesito dejar reposar, para la esferificación un tiempo, el líquido que haga, y mientras sigo con la siguiente. Las esferes. En el 2003, fue cuando sucedió esto, no sé si antes os he dicho la fecha, que os he contado sobre Adrián, la visita esta a la industria alimentaria, y desarrollan la esferificación. Hay dos tipos de esferificación, la dirección y la inversa. Diferencias. Tenemos dos productos, el alfinato y otro que no he traído porque no lo he traído, que es el cloruro cálcico, en la esferificación directa, que fue la primera que se inventó en un recipiente con agua, se disuelve el cloruro de cálcico. Y el líquido que se quiera convertir en esfera, vamos a decir, un zumo, un alcohol, todos los que a ser posible no sean ácidos, porque si no hay que someterse a un proceso por la acidez, por ejemplo, son muy efectivas las esferas de aceituna, pero más cuestan de hacer. Disolvíamos el cloruro de cálcico aquí, el líquido que se necesita es un litro aproximadamente, no tengo un medidor, esto es de litro y medio, vamos a ver si es que es un litro. El alfinato lo disolvería en el líquido que hay que esferificar, dejaría que reposen un tiempo ambos, y luego al verter el líquido con el alfinato sobre la solución de cloruro, se generaría la esfera. Esta es la esferificación directa. La inversa, que la trabajan un año después, es más simple. Si el producto que quiero convertir en una esfera lleva calcio, por ejemplo, el yogur, he elegido una de yogur, de yogur griego, entonces no necesitamos mezclarlo con nada, simplemente lo sumergimos en un baño de agua con alfinato y debe esferificar. Al ser más simple, vamos a hacer esto. Tenemos aproximadamente un litro de agua, vamos a poner alfinato, en la proporción aproximadamente, son por cada medio litro dos gramos y medio, necesitamos unos cinco gramos de alfinato, y disuelve mal en el agua del alfinato. Teóricamente disuelve mejor con agua hasta 60 grados, pero si calentamos el agua, nos tenemos que esperar aquí un buen rato a que se enfríe. Por tanto, vamos a utilizar la batidora para que emulsionen y se fundan. Vamos aproximadamente, como tampoco me he traído el medidor, pero sabiendo que estos son dos gramos y medio, aproximadamente, una cucharadita, vamos a darle dos de estas. ¿Verdad? Bueno, las ensaladas hay aquí, lo he traído aquí para que se pueda ver, pero dejaremos reposar ahí, mientras reposa, esto tiene que reposar 10 minutos, yo seguiré con la siguiente técnica, con las escupas. ¿Vale? ¿En qué batir? Ahora vamos a batir. ¿Vale? ¿Alma que quiera batir? ¿Quién la tinta? ¿Ai? ¿Aquí? 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 Esta solución va a espesar, esta solución va a espesar, se va a espesar. Vamos a pasar al recipiente de cristal, y la dejaremos reposando 10 minutos. Va. Ahí deberían, si no nos falla la demo, formarse las esferas dentro de un rotino. Yo creo que voy a acabar, para que, sí, para que tengas un poco de profundidad, ¿no? No, no, no. Pero dentro de un rato. Tranquilo, está aquí. Tengo que esperar. Tengo que esperar. Ahora explico esto. Vamos a darle un poquito más. Acabamos el agua. ¿Tos? Este, un chiquete así. Sí, me acabo un chiquete. Esto es muy bueno. ¿Tiene que ir a la cocina? ¿Tiene que ir a la cocina? Al final, te la collereta. Si le pones mig paquet, se fan dures como a pones. no, no, no. A ver, la cocina química, de hecho, esto no se hace así, se hace pasando. Si Arzac dice dos y medio es dos y medio. Que es dos y medio, son dos y medio. Y esto, va a cambiar. Puede cambiar, por ejemplo, la velocidad. Hay que cambiar la velocidad. Pero la aventura. ¿Has sentido eso? Que cuando veis que en cuadra es, que más famosa, más famosa. Si me sale un cuadra de ese, es el último día que veréis. Sí, y va para acá. Si era un filósofo, que había conseguido la cuadra. Pero se lo va a cambiar. 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 Es una historia. La cubificación de la esfera. Aquí en vez que la hay más. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Vamos a un lado ya. Reposando 10 minutos. Se asiente. Algunos recomiendan meterlo en la nevera varias horas para que pierda todo el aire que le introduce la batidora. porque todo lo que sean burbujas de aire molestan los procesos químicos. Por ejemplo, ahora en el fractal os cuento que el líquido que traería para fractalizar lleva desde la luz de una nevera y así todo lo ha perdido todas las burbujas. Bueno, mientras esto se reposa vamos a pasar a la segunda técnica que es la que vamos a empezar a poner hablando del tema de la gustación. Claro, yo no tenía yo, papilla para todos. Entonces, yo voy a preparar aquí la esferificación con la espuma y aquí los fractales. Entonces, con las cucharitas los fractales los probamos de ahí y ahora meteré las espumas hasta donde me dé ahí. Si no hay uno para cada uno pues lo partís. Bueno, pues son a mí. Bueno, os cuento las esferas cómo van a ser. Van a ser esferas de limón por el motivo que he dicho son las más sencillas en el sentido de que solo necesito teóricamente ahora introducirlas aquí dentro de minutos. Se deben deformar. Luego eso sí hay que aclararlas en agua limpia. ¿Algún pinche me haría el favor de limpiar este... ¡Ah! No, lo he dicho, ¿eh? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Me meter agua que me haya apriar, por favor. Las esferas se quedan impregnadas y luego se pueden sacar con un utensilio especial parecido a este que es con un agujero para que no llevarte detrás el líquido. Se limpian en el agua y ya se distribuyen sobre la comida sobre donde vayan a sacarlas. ¿Vale? Este no es el auténtico. De hecho, como esto está espeso a veces ni sale. es una cuchara con agujero, no sé. Es una cuchara con agujero. Es una espumadera de la vida pero con un agujero. No, no, tiene que ser más grande. Es una espumadera no sale. ¿De verdad que no? No, una espumadera... Bueno, sí, a ver, para las perlas sí, con la espumadera normal sale. Las perlas son muy pequeñas. Si no caen por el agujero. De hecho, Adrián llama... Caviares. Caviares, perlas, ñoquis y huevos. Son los cuatro tamaños que tienen las esferas que formas. Las muy pequeñitas parecen caviar. Pues caviar de Martín y está buenísimo. Caviar de Herbero que fue el primero que hice. Muy bien. Gracias a todos. Bravo. ¿Queremos probar el caviar de Herbero? Por favor. Yogurt. Yogurt griego, tío. Un patriota que... Sí, sí. ¿Puedes ser el Herbero? Nada. Yogurt, por favor. Hoy de yogur. Por favor. Rocina molecular para niños, tío. Como vuestros Spittler. Pues mira quién pica. Y yo no sé que hay ahí. No importa. No importa. Vamos a continuar a avanzar a la siguiente... Vamos con las espumas. Y luego volvemos dentro de... Bueno, este cacharro se llama Sifón de espumas. Las espumas hoy reciben el nombre de espumas cualquier cualquier especie de líquido o de crema que ha sido mezclada con óxido de nitrógeno y entonces lo que hace es que se abre como si dijéramos la cántida se queda como mucho más suave. Sí, sí. Se expande. Sí. No te parece. Suficiente. Para el techo, perfecto. Sí, se expande. Se suaviza entonces por tanto se queda una amplia textura como mucho más aterciopelada y menos cargante. Entonces, esta idea, la idea de las espumas también es de Ferran Adrián. El Sifón lo inventa él. Es decir, no es algo que decidiera adaptarlo a la cocina sino que también siempre en contacto. Aquí, si el que está aquí fuera uno de estos que os vende innovación empresa, universidad, transferencia, diría Adrián un día dijo oye, para hacer esto qué utensilio tecnológico necesito o al revés o alguien le diría oye, se puede inyectar como un gas dentro de un líquido y producir una espuma. Hay muchos tipos de espumas. El propio Adrián por esto tiene 10 años más que la esferificación, la técnica, es más antigua. Hoy está súper, súper utilizada igual que la esferificación. No hay ningún restaurante de Estrella Michelin que no trae a sus platos una espuma o varias, en varios momentos o varias esferificaciones. Entonces, la historia es, tenemos un líquido y que puede ser, y ahí entra un poco la teoría, que puede ser, en principio sugiere, habría esta clasificación. Primero, decidimos si lo tenemos dulce o salado. Después, decidimos si lo tenemos frío o caliente. Después, elijamos si queremos que sea un líquido, o sea, una espuma gelatinosa, una espuma grasa, una espuma con fécula o una espuma con una última categoría de frutas. De todas estas combinaciones van saliendo espumas de diferentes texturas, densidad, etc. Yo he elegido una, que sería una espuma de frutas de mango, que pertenece a la dulce, fría, gelatinosa. Simplemente, como no la he licuado, si lo que he dejado la textura del mango exprimido, no le he metido gelatina. No hace falta. Teóricamente la espuma la tengo hecha aquí, pero vamos a llenar un sifón de verdad, el pequeño, aquí de abajo. Entonces, adiós, así me falta algo. El gas. No, el gas no, gas está aquí, ahora os enseño. Me falta un bote con algo que parecía maonesa dentro. Esta es la red. Ah, eso va a ser que me ha tenido un bote. Eso sí, la preparación al pelar el mango y triturarlo con la albahaca, con el mascarpone, pues hay que someterlo a una doble colación, dos veces, hay que colarlo dos veces. Para dejarlo absolutamente limpio de cualquier tipo de fibra, el mango deja mucha fibra. Al sifón tienen que crear las cosas lo más pulidas, cristalinas, y transparentes posibles, porque si no, se obtura muy fácilmente. El sifón de espuma se está compuesto por recipiente, y lo que sería la zona de la cápsula. Entonces, esto funciona así. Aquí tenemos realmente, es un obturador, ahora está cerrado esta posición y cuando presiona se abre, entonces, si en el interior hubiese algún gas que empujara al líquido, este líquido saldría por aquí. Si este gas lo ha hecho dilatar, el líquido sale en forma de espuma. Entonces, lo que necesitamos es inyectar, inyectar el gas. El gas inyecta por esta válvula utilizando unas cargas de óxido de nitrógeno, como las de las aire comprimido, pero, en lugar de ser aire, es óxido de nitrógeno, las de las pistolas. Total, vamos a crearlo. Vamos a utilizar este un puder, alemán, girar. Como un poquito de niño. Me pide repelar el frasco. Has sido más rápida que yo. ¿Por qué? Oye, repelalo, porque, por lo menos ayer, la espuma, la espuma estaba muy buena. No, no, seguro que estaba en la vida. Toma. Toma. Con la mano, con la mano mejor. Con el dedo, con el dedo. Con la chora se quedó. No, no, sí, sí, sí. Es que tenía que daba mía. ¿Qué puedo usar? Ya me caer. O una pequeña, si te va más. Es que creía que daba mía que la voy a necesitar luego para hablar. Bueno. No probéis, ¿no? Aquí hay, dejad un poquito de cantidad. Yo no la probaría. Vale, ya tengo introducida la crema o la... ¿Podemos llamarle? Vamos a tapar. Esta no. Nosotros lo podemos. Nosotros la... Tenemos un mes, un mes. Sí, sí. Se aprende, pero no de masión, una barbaridad. Bueno, entonces, vamos a utilizar el impulso. Hola. Mira, un poquito. Apoquitad el patito. Dale, un poquito. Sí. Hola. Ahora oiremos de que el gasto entra adentro cuando se rompe la esto. Ya está. Si el sifón es de un cuarto, nos vale con una cápsula. El de medio litro puede necesitar dos cápsulas, si está muy lleno. Necesitamos agitar y teóricamente dejarla en la nevera un tiempo. Pero, normalmente ya sale la espuma, ¿no? Y ahora podemos disparar directo o con cualquier boquilla, ¿no? Según lo que queramos dibujar. Directo sale perfectamente para hacer un dibujo. ¿Qué son las paredes? ¿No? Pero cuando esté la esfera, porque la esfera va encima. Ahora simplemente vamos a verificar que sale, que sale la espuma. Y luego, cuando estén las esferas, montamos lo sexto con las espumas y las esferas y el crumble o la tierra del chocolate. ¿Qué está pasando? Eso es un arma de destrucción. Eso. Vamos a ver. Vamos a utilizar ya un pasito de espuma. Mucho cuidado. ¿Sale todo? ¿Tenéis que ir a probarla? ¡Celci! El plato, el plato que vamos a montar. Esto lo que vamos a montar. Vamos a montar una base de espuma con una tierra de chocolate que es esta, que voy a romper o a deshacer porque da igual la textura, da igual el tamaño más estilo crumble que estilo tierra. y con la esfera y con la esfera que debe salir de aquí. Espero que haya esfera para todos. La idea sería, no sería muy bien, pero sería buscar un contraste entre el dulce, este dulce que tiene la espuma, con un aroma de fondo muy leve de la vaca, el sabor levemente amargo de la tierra, porque esta tierra de chocolate es chocolate alcalino, con el que queda realmente amargo y no lleva apenas azúcar, muy poquito de azúcar moreno y el ácido, que te ha dicho, ¿verdad? Se te ha mostrado el lúdito sobre un poquito de dulce. Pues sería la idea. Si no arriba pató, si no arriba pató tuviese el día que no tiene que ser. Linda, se hacen más cosas todavía. Vamos a ver, esto lo necesitaremos para a marcar la otra cullera, ¿no? Es que volví a manejar un poco. Linda, ¿no? ¿No me lo enfocad? Entonces, tenía cullera, ¿eh? Una cullera. Bueno, vamos a intentar... Simplemente, teóricamente, tardarían un poquito más en hacerse, pero deberían hacerse ya las espinas. Vamos a intentar producir ya... Si las lanzáramos así, a bocitas, quedaría el tamaño caviar. El tamaño un poquito más grande, el tamaño de la perla. Y si las lanzamos, si llenamos primero... Este yogur está también infusionado con un poquito de canela en rama. Para que no sea tan... Es que está infusionado. Sí, sí, ¿no? ¿No está otra cosa? La infusión. La infusión es infusionada. La infusión. Y... ¿Le vamos a... ¿Le vamos a...? ¿Le vamos a...? ¿Le vamos a... Vamos a dejarlo caer nosotros. ¿No se está haciendo... Nos está haciendo tanto bastante... ¿No penetra? ¿Qué mal pensé eso? ¿Qué mal pensé eso? Si no perezo lo perezo lo perezo. Ah, mira, sí. Necesitaría... Sí, sí, está. Pues si no perezo lo perezo. Padre no es. Cuando tuiteéis o colguéis la foto esto es una masterclass de cocina molecular en los... Cocina molecular. Top chef. Es una de las... Ahora sí que ha hecho eso. La demo no tiene que cambiar así. Eso no pique guay en Twitter que lo ves. Para si machinamos el... Para si machinamos el... Quien ya es que en dos mil precisos de innovadores. ¡Bien! El próximo de mes lo hacemos en Hawái. ¡Cobramos 50 euros! ¡Apúñame la pota! ¡Ay, esto no está bien! Para las perlas bien pero para las... Pues yo quis... Sí, soy pequeña. Y... la doble y ponerlas a lavar un poquito y de ello pueden pasar al plato son muy delicades o no? un poquito delicades si la ponches si claro cuando se la tiene con la boca puede que explota vamos a montar primero la idea la idea primera es especial sería esta agarrarían la espuma crearían una base ahora te lo recordas que te puse a un palco que peligro que peligro hay tensores de ricael ya son todos ahí en bagage ¿El chocolate este lo compras o lo haces? Ah, este lo hice ayer en casa. Si es un partido que te cagas. Fotos. Espérate ya que limpia. Eso es lo guiñando, pues. ¿Lo toqué dentro de aquí? ¿Qué va? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Bueno, ¿cómo es posible? Necesitemos barrejar dos líquids amb propiedades diferents, de temperatura y de densidad. Necesitemos... Trauma la lengua, esa fresca. A ver... Una posició. Una posició. Una posició. Una posició. La hidromiel. I la base és la hidromiel. I anem a... El fractal se forma en un líquid que l'única funció que té és que se forma la figura decorativa. Però no és part del... És un líquid que porto botca. Tenim dos elements. El resultat ha de ser una cosa pareguda a esta. Que penseu així. És una base. Que la tenim així. Eh... La base de hidromiel porta... Eh... Aigua. En les proporcions. Un jarabe que es fa en aulimel. Es deixa bullir un rato. S'apaga el foc. I després se infusionen dos unitats d'anís estrellat. Durant uns del minutet. Se traguen. I entón se feixen un edulcorant del xiritó. Concretament. El de los xiquetes. El de los xiquetes. Sobretodo del norte de Europa. Los que no han dicho esto es todo lo que es que yo he abierto a las puertas del xiquete. Compré un xiquete aquí. Se ven menos. Pero también lo hay. El xiquete. I... Un espesant que es la goma xantana. Es una mena de espesant. Se maneja tot. I se deixa si soles en una nevera. Para que perga el aire. Para que no tenga bamboles. Porque si no, impedís que se forme. Sobre. Aleshores, anem a fer el següent. Ay, que me falta venir una cosita. Aquesta sí. Nunca se deixo de servir. Pero prefereixo un caset o un polleró. Entonces, anem a col·locar en estos plats la base. La base es viscosa. Mentre que el líquid. El reactiu. Està format per 10 centímetros cúbics de vodka. 5 d'aigua. Un poc de sucre. I un tinte natural fortíssim greu. Que és la cochinilla. Ostres, no? Ostres, no? Ostres, no? Ostres. Si això te cau. Encara que se torna molt ràpid en l'aigua. Però... La cochinilla. Para que tinga ixe tot. Entonces, l'experiència és esta. Maltros, com ens ho vam traure, del servici que el crea el cambrer. També era un prepostre. Estava entre esplaix i el postre. De portar el plat en la base. I a preparar. Està en el cel. Vale. Després, quan sí que necessiten la cochinilla de l'aigua. Ja no queda ningú. L'aigua de l'aigua de l'aigua. Bé. Vos aconse... Vos... Recomando que el cochinilla el s'arrimeu. Sí, sí. O per almenys el seu. Intentarà fer-lo així. Ahí está. Ahí, perfecte. Vale. Això de que està molt xelat... Però... Aproximadament se posen 5 centímetros cúbics en la base. Això se... Se supos que se mitja. Sobre un pla blanc pot ser que haurà quedat més bonic o més transparent. S'hauria dit millor. Jo volia fer el... El tonto, portant un... I a dues hores agarraríem un... Quanta feina, eh? Una cochinilla. La que us tenim al centro. És molt bonica que es forma. Sí, l'experiència estètica es va desformar. Es manté estable un rato i després, simplement, se va mesclant amb el líquid i se esparramà. Però no acaba de desapareixer. Es manté prou de rato estable. Jo heu ja preparat 4 plates perquè això se mitja. La hidromel està boníssima, només. Ara... 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 Ara, ara... Ara! Ara... 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 squira a polluat... Eso es lo que hacen en el Tazac.